Hola, el Servicio de Educación y Familia y el Servicio de la Niña Insular de Fasicán organizan el próximo 8 de mayo a las 5 de la tarde una visita a la exposición El Ártico se rompe en la Plaza del Pescador de los Cristianos, en Arona veremos muchas cosas interesantes y una persona nos guiará durante la exposición allí mientras vemos las fotos buscará promover un pensamiento crítico y sensibilizarnos sobre los efectos del cambio climático en este territorio y las consecuencias para el resto del planeta si quieres apuntarte puedes hacerlo de tres formas diferentes acudiendo a la sede de Fasicán enviando un correo electrónico a la siguiente dirección o enviando un WhatsApp a este número de teléfono la visita será muy interesante seguro que las imágenes serán muy impactantes y sorprendentes cualquier persona puede participar sin importar la edad el plazo de inscripción será el viernes 4 de mayo a las 3 de la tarde no tardes en inscribirte nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!